De Cándido Escamilla, Julia en la Taquera Báilale Julia, no te me quedes Esta es la Julia de Julia en la Taquera Hasta los clientes se ponen a bailar Que les preparo, le dice Julia Rayo Bailando sexy con un ritmo sensual De carne asada y tacos al pastor También tenemos de bucha y de lengua Le grita Juan, atiende a los clientes Juan Jiménez, le comienza a temblar Los bigotes y todo lo demás El otro día me dijo Juanito Que Julia Rayo le dio con el sartén Dijo amigo, a nadie se lo cuentes Que nadie sepa que soy un bandido Julia Rayo, nos quiere zapatear Quiere bailar la cumbia de Julia Mientras dicta las cosas dos por uno Me he pagado, no más le doy uno Mientras Yesenia y Juana Jiménez Los clientes se fueron sin pagar Avientan todo y se ponen a bailar La cumbia de Julia en la Taquera Y dice... Y dice... Y dice... Y dice... Suelo, 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 suelo ¡Gracias!